A ver, chas, les voy a contar algo que yo no se los quería contar, pero creo que ya es tiempo de contárselos. Y es que tengo un peruano en el escaparate. No es cierto. Diles que no es cierto. ¡Ah, mentira! ¡No, no, no! ¡No, chas, no! No mames, casi me cago del susto. Era, a ver, lo que les tendría que contar es que, a ver, yo, mi primo, mi primo en Cuba, cuando estaba en Cuba, él cría palomas, ¿vale? Él criaba palomas, ¿vale? Y un día yo fui a la casa de él y lo vi comiendo. Y... Algo anda mal. Él como que me dijo, ¿quieres? ¿Quieres esta...? ¿Quieres esto? Y yo lo vi así, lo vi tan chiquitito. Y lo vi bien raro y yo dije, ¿eso qué es? Y él me dijo que era paloma. Sí, creo que, no sé si es que se le había muerto una paloma o creo que había tropezado con una piedra, no sé. Y se, como que se murió, así. Y entonces, como que él, pues, hizo paloma. Y yo, yo, pues, yo como que, no, ¡qué asco esto! Y yo le dije, pero, ¿por qué mataste a una paloma o no sé qué? Y me dijo que no, que ya estaba muerta. O sea, no es como que la haya matado. Sino que se, parece que se cayó. O sea, no sé. Y ya, bueno, se cayó y ni el momento, pues, aprovechó, aprovechó el bus. Eso es para que vean que, no, o sea, que, bueno, en Cuba, pues, fue la primera y la última vez que yo vi a mi primo comiendo paloma, ¿eh? Pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer, ¿eh? Rico, rico.